Un cubano que fue detenido por inmigración en una visita de rutina. El hombre cruzó la frontera en 2020 y fue dejado en libertad bajo parol. Ahora, su futuro es incierto. Leana Astorga nos dice exactamente qué fue lo que pasó en este caso. Leana. Efectivamente, Alejandra, pasó algo inusual según el abogado de este cubano. Y es que a pesar de que él tenía una orden de deportación, lo dejan libre con un parol. Él trata de aplicar a la ley de ajuste cubano y ahí fue donde lo detuvieron. Ya yo no sé si llorar, si gritar, si enojarme. Es que es como una impotencia. Desesperada, asegura, está Roxana Maldonado luego que el pasado 11 de mayo agentes de ICE detuvieran a su pareja Reiner Gutiérrez mientras acudía a una cita de rutina en Miramar. Estoy desesperada completamente. Yo tengo un niño chiquito de dos meses y tengo otra niña de tres años. Aquí está su abuelo también de 86 años que todos totalmente contamos con él. Él es el pilar de nuestro hogar. El joven de 30 años entró por la frontera de Texas hace dos años y no pasó la entrevista de miedo creíble, por lo que un juez le firmó una orden de deportación y luego lo dejaron libre con un parol, según Maldonado. Esto es algo raro, el hecho de que le den un parol a una persona que tiene una orden de deportación y eso es lo que lo hizo elegible a él para la ley de ajuste cubano. Y por esa orden de deportación, él prácticamente es lo que está pasando. Por eso estamos pasando por todo esto, porque con todo bajo la ley de ajuste cubano aplicó por la residencia y a él le llegó el permiso de trabajo y todo, pero que en Texas no pasaron, no habían transferido su caso acá. Y mientras estaba en trámite de la residencia, los agentes de ICE se percataron de la orden de deportación que estaba pendiente. Todo está tan inconcluso como él tiene ya esa orden de deportación, el juez lo firmó y ningún departamento como que coincide con el otro. Cuando una persona tiene una orden de deportación, se le puede pedir lo que se llama un stay of removal. Básicamente es que se le pide un pare para que inmigración no ejecute esa orden de deportación que tiene. Entonces, en el caso de él, hay varios factores que se toman en cuenta. Y uno de los factores es básicamente esto, que él tiene un niño acabado de nacer. El mayor miedo de esta madre de familia es que deporten a su pareja. De hecho, nos dijo que varios abogados ya le dijeron que se espera que mañana podría salir otro vuelo de cubanos desde Miami hasta La Habana. Por supuesto que aquí en Teremundo 51 estaremos muy pendientes. Soy Leana Astor Gacía con más de su noticiero. ¡Gracias!